¿Qué es el 43 aniversario de la Facultad de Medicina? En esta ocasión, en el día tercero del evento, hicimos una convocatoria de casos clínicos y los ponentes van a ser los muchachos. Se seleccionaron los casos clínicos asesorados por maestros y entonces hay un concurso donde vamos a sacar tres ganadores. Y eso es una nueva estrategia para que los muchachos participen en las ponencias también ya y que vayan haciendo su experiencia. Pues estamos muy contentos porque viene gente de México, viene gente de Monterrey y vamos a tratar varios temas. El día de hoy la tuberculosis siendo un tema de suma importancia ya que somos el primer lugar en tuberculosis a nivel del país. Y consideramos de fundamental importancia que los jóvenes se preparen para que hagan frente a esta enfermedad y puedan atender a los pacientes con todos los conocimientos necesarios para ello. El día de mañana vamos a tratar en general un tema muy importante que es sobre el maltrato, sobre el bullying famoso el día de hoy. Y el tercer día es la revisión de los casos clínicos. Por la noche, el viernes, vamos a tener un evento cultural en la facultad y de convivencia. ¡Gracias!